Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es tu amigo Rick Moreno, una vez más con un video. Les damos, antes que nada, bueno, gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por suscribirse, que eso lo que hace cuando se suscriben es que les lleguen en automático. Sé que no hemos estado haciendo suficientes videos, pero bueno, aquí estamos. Vamos a darle ya velocidad a que hagamos cuando menos, si Dios nos lo permite, uno cada 15 días. Y el tema del día de hoy es, ¿cómo o qué se necesita para alcanzar el éxito? Antes que nada, yo quisiera decirles que todo lo que aquí se expresa, todo lo que se comenta, es a título personal, es lo que a un servidor, lo que a mí me ha funcionado a través del tiempo que llevo en el negocio de club de vacaciones y aparte, pues, en otras actividades de mi vida. Es simplemente lo que me ha funcionado a mí. Sí, puede y lo más seguro es que sí, que hay otras fórmulas, ¿no? Que haya mejores fórmulas de lo que aquí se expresa, pero esto es lo que nosotros compartimos porque es lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Entonces vamos con el número uno y no en ningún orden en específico, pero lo primero que se necesita, a mi punto de vista, para tener éxito es que tengas hambre, que tengas hambre de lograr algo. Fíjate nada más, aquí lo vamos a partir en dos. Es que tengas hambre de lograr algo, de conquistar algo, de comprarte algo, obtener algo o ser alguien, cualquiera de esas, pero también la otra parte es dejar de. Te lo voy a poner un ejemplo. A lo mejor a ti te incomoda que lleguen los cobradores o que llegaban los cobradores a casa de tus padres cuando tú estabas joven y que cobraran de una manera, hay veces hasta muy ruda. Eso puede ser un motivador para que tú ganes lo suficiente, para que estés en un estatus económico por encima de eso, para que nunca llegue un cobrador a tu casa. O sea, te quieres alejar de eso. Otro ejemplo es en la casa, en la colonia, en el barrio, en el neighborhood que tú viviste, que tú creciste, porque eso es lo que en esos momentos a tus padres les alcanzaba. A lo mejor a ti no te gusta, a lo mejor viviste cosas que no quieres para tus hijos, no era el entorno adecuado y tú quieres alejarte de eso. Entonces, tener hambre de éxito es partido en dos cosas. Una, lo que quieres y lo que no quieres. ¿Estamos? Número dos, tienes que identificar qué es lo que va a generar esa hambre de éxito. Miren, una cosa es que quieras, porque todo mundo quiere. Si le preguntas a compañeros de equipo, si le preguntas a tu familia, si le preguntas a tu país entero, ¿quieres tener éxito? Todo mundo va a alzar la mano y va a decir, sí, apúntame. Pero no todo mundo está dispuesto a hacer lo necesario. Y para hacer lo necesario, tienes que encontrar aquello que a ti te mueve, eso que a ti te motiva. ¿Cuál es? Búscalo, identifícalo. Porque cuando lo encuentras, si lo mantienes vivo, esa hambre de éxito va a existir todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes. Estás desayunando y estás pensando en el éxito, en eso que tú quieres. Tienes que encontrar, como paso número dos, eso que es tu deseo ardiente, eso que te mueve, eso que te apasiona. Paso número tres, tienes que alimentar eso que te mueve. Vamos a decir que tú quieres una casa para tu familia. ¿Qué es tu deseo? Que tú ya dices, tengo X cantidad de años, ya tengo un bebé, dos bebés, creo que me debo de enfocar ya en una casa para la estabilidad de mi familia. ¿Qué haces? No nada más es tener el hambre, identificar lo que te va a mantener con esa hambre, pero tienes que alimentar eso que es tu deseo, eso que te mueve. ¿Cómo lo haces? Bueno, si vas a una casa, visita casas. No nada más las casas del nivel que tú quieres. Visita casas de uno o dos niveles más. ¿Por qué? Porque te motivan, te inspiran. Compra revistas y vas a construir tu casa. Compra revistas de casas. Hoy con la tecnología puedes encontrar simplemente en Facebook, puedes encontrar en YouTube, puedes encontrar muchos videos de casas impresionantes. A lo mejor pensarás, están fuera de mi liga en estos momentos, pero te van a motivar, te van a impulsar a no irte por una casa que esté al nivel de tus ingresos. Tú tienes que elevar tus sueños, tus ingresos a nivel de tus sueños, no viceversa. Tus ingresos al nivel de tus sueños. Ok, entonces alimenta constantemente eso que te va a mover, eso que te va a mover hacia tu sueño. ¿Estamos? Ese es el número tres. Cuestión de tener, todos tienen que ver con tener hambre, identificar eso que te mantiene el hambre y luego alimentar eso que te da esa hambre de éxito, esa hambre por el éxito, sea cual sea. Cada quien tiene una filosofía diferente de lo que es el éxito y es muy respetable. Ok, y bueno, esas tres cosas. Luego vamos por un cuarto que es separado. Necesitas prepararte, necesitas prepararte constantemente. Estoy hablando de que si tu éxito tiene que ver con los deportes, pues tienes que estar haciendo ejercicios. Si tu éxito tiene que ver con el arte, pues tienes que estar juntándote con gente que conozca de arte, que sepa de arte, que hable de arte y que te comparte y te inspire arte. En el caso del negocio, la industria a la que nos dedicamos, que es el club de vacaciones, ¿verdad? Hoy si tienes un pequeño negocio o lo vas a abrir, lo quieres abrir, también aplica, ¿entiendes? Prepárate, conoce el mercado, sé experto en cada pequeña cosa que tenga que ver con tu negocio. No nada más en lo esencial, en lo que a lo mejor tu empresa te enseña. Tú cultívate más allá, ¿por qué? Porque mientras más información tú tengas, tu universo se expande más. Y a más información y a un universo más expandido, pues imagínate lo que puedes lograr, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis aquí. Cuando tú estás pitchando una pareja, muchas veces una pareja, un cliente, un prospecto, no lo invitas, no lo logras invitar, ¿sabes por qué? Porque tu pitch es igual que los últimos 20 personas con las que ellos hablaron y que trataron de invitarlos. El tuyo tiene que ser original y para eso necesitas más información. Necesitas estar cultivándote, ser un máster en lo que estás haciendo. Y eso te puede tomar 20 minutos, 4 días de la semana. O sea, no es todo el mes, pero simplemente agárrate, inspírate y prepárate, masterízate. Conviértete en un máster, ¿ok? Y el número 5, y vamos a cerrarlo aquí, número 5 bien importante, necesitas un plan de acción. Hay otros más, nos podemos extender a 10, 12 pasos, ¿verdad? No son pasos, pero recomendaciones. Pero vamos a terminar con esta. ¿Qué necesitas en el número 5? Tienes que hacer un plan de acción. Tienes que saber cómo vas a llegar ahí, cómo lo vas a lograr, cuánto te va a costar, si cuesta económicamente, o qué va a requerir de ti. Como persona, ¿qué requiere de ti? Levantarte más temprano, motivarte una hora, media hora todas las mañanas, escribir y darle una repasada una vez, dos veces a la semana, a tu gol, a tu plan. A lo mejor, antes de empezar a construir tu casa, hablando del tema de la casa, o de comprar la casa, cambias de opinión 4 o 5 veces. Y no es que estés no saludable mental. Lo que pasa es que a raíz de que te vas motivando más, te vas inspirando más, va entrando un fervor ardiente por lograr tu éxito, modificas un poco lo que al principio era un sueño, a lo mejor más chiquito. Y vas construyendo ese sueño en tu mente a que sea, sí, a lo mejor un poco más difícil o más alto de alcanzar, pero también más inspirador, más rico. Lo que te mueva. Un gol que no te levante por las mañanas con una sonrisa en la boca, no es un gol que vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente atractivo, no es lo suficientemente motivante, apasionante, que te mantenga despierto. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente fin de semana.